Buen día, Facundo Quiroga te saluda. Muy buenos días, Facundo. ¿Cómo estás? A todo el equipo y también, por supuesto, a toda la audiencia que hace posible que nosotros podamos dar la información cada momento, ¿no? Sí, sí. Alberto, ahí le contaba a los chicos de producción la posibilidad de salir desde la sala del Congreso, ¿no? Realmente, importantísimo, porque estás ahí empapado minuto a minuto de lo que ocurre, ¿no? Claro, lo que ocurre en realidad es que estoy saliendo de mi domicilio particular porque la sala de radios aún todavía por el protocolo permanece cerrada. Claro. Ambas salas y de ambas cámaras. Pero muy probablemente, entre mañana y pasado, tendremos una reunión, más que nada, con el director médico, el doctor Alak, como quien fuera intendente de esta ciudad, pero nada más que con H. Claro. Y con él vamos a dialogar a ver si están las condiciones dadas para ya tener la apertura de la sala de periodistas. Bien. Vos estás a cargo de esa sala, ¿no, Alberto? Sí, soy un poco, no sé, por qué, viste, pero... Sos como el San Pedro, digamos, el que tiene la llave. ¿Cómo? Sos como el San Pedro, digo, el que tiene la llave. Sí, lo que pasa es que a veces, por ejemplo, con lo que vos decías recién, la apertura de la sala se me crea un problema porque se va a abrir en caso de ocurrir solamente para seis periodistas. Ah. ¿Cómo hago yo o qué puedo hacer o decir si viene un séptimo? Claro. Le puedo decir, a ver, ¿quién sale así, entra fulano o mengano? Sí, sí, sí. Yo creo que es un compromiso como un arma de doble filo. Lo que ocurre es que, por ser, o sea, el más veterano ahí dentro del Congreso de la Nación, con casi 30 años ya dentro de poco tiempo, se respeta esa antigüedad en la casa y por eso soy el responsable de muchas cosas, además de ser en este momento el presidente de APRA, que es Asociación de Periodistas Parlamentarios de la República Argentina. Y todo hace, en el común denominador, que siempre tengamos un trato especial, no solo con las autoridades, sino también con diputados y senadores. Total. Alberto, contanos un poco el presente, la actualidad allí en el Congreso de la Nación, en qué están abocados después de que el presidente de la Nación haya inaugurado el periodo de sesiones. Sí, correcto. El lunes pasado, primero de marzo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, realizó la apertura del nuevo periodo de sesiones ordinarias, el número 139, y dejó un mensaje que nos creó mucha expectativa, pero como así también durante todos los años que esto se lleva a cabo, muchas dudas. En general, una cosa es el apoyo de legisladores y legisladoras que son del oficialismo, y otra cosa es cuando también desde la oposición se especula con un poco de falta más de claridad, inclusive cuando hacía pocas horas que había asumido la ministra Carla Bisotti por el escándalo de las vacunas. Todo esto hace que, por ahí, la gente, digamos que el ciudadano común, embudido, como siempre digo en la problemática para llegar a fin de mes, esté bastante enojado, y eso se refleja cada vez que uno entra o sale de la casa, porque nosotros tenemos nuestro búnker dentro del palacio mismo, algún gritito de desaprobación lanzan, sobre todo los que pasan en bicicleta, ¿no? ¿Cómo sigue la actividad ahí en el Congreso? ¿Cuándo hay sesión, cuándo hay comisión? Contanos un poco de su funcionamiento. Bueno, te comento que vos decís cómo sigue. No, yo te diría, y perdoná, ¿no?, con todo el respeto, es cuándo se inicia la actividad en el Congreso. Ah, bueno. Lo último, o sea, no hubo sesiones durante todo un mes, ¿sí? Cuando el propio presidente mandó, porque así debe ser, así corresponde, una serie de proyectos para que sean tratados en sesiones extraordinarias que duraron hasta el 28 del mes de febrero. Muy bien, uno de los temas principales que necesita la oposición es el tema del impuesto a las ganancias, porque no nos olvidemos, Facundo, que estamos en un año electoral, elecciones legislativas. ¿Y qué ocurre? El viernes, creo que fue en horas del mediodía, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, le mandó una nota al presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, el licenciado Carlos Heller, para que active el tratamiento del impuesto, de lo que será ley, del impuesto a las ganancias. Y digo lo que será ley porque hasta ahora hay un acuerdo total, no solo de los gremios, sino también de la oposición. ¿Qué es la propuesta esta para elevar el piso, no?, a los que ganan más de 150 mil pesos. Correcto, pero también la novedad, esto es primicia para vos y para toda tu audiencia. Vamos Alberto, ahí está, contanos. Va a ser a partir del día primero de enero, o sea que va a ser retroactivo. ¿Retroactivo? Y no va a incluir el aguinaldo y las vacaciones. Ah, bueno. O sea que esto es los nuevos agregados que se le hizo a este proyecto después que llegó desde el Poder Ejecutivo, es decir, de la Casa de Gobierno. Esta nota que le envió el presidente Massa al licenciado Carlos Heller, contiene en su texto un pedido urgente de formar las comisiones para ver si pueden empezar a debatir este proyecto a partir del próximo miércoles, es decir, pasado mañana. Como es lógico de imaginar, entre las personas que serán citadas están los siguientes funcionarios. Ministro de Economía, ministro de Carla Bisotti, de Salud. El tema de los gastos que produce el tema de la pandemia, más que nada por la importación de vacunas. Y así como eso, muchas otras gentes, inclusive de gremios y de distintas actividades comerciales a gran escala dentro del país. Y fuera también, por supuesto, ¿no? Bien, bueno, entonces, no, hay gran incertidumbre para saber cuándo vuelve la actividad en el Congreso. Bueno, en esta nota que manda el doctor Sergio Massa, solicita la pronta actividad de las comisiones a Carlos Heller para tratar en el recinto este proyecto de ley en la tercera semana del presente mes. O sea que sería tratado a partir del lunes 15. Lunes sabemos que no tenemos sesiones, porque en realidad las sesiones se deben llevar a cabo según el reglamento interno de la Cámara los días martes o miércoles. Pero nosotros hemos tenido sesiones tanto en diputados como en senadores los días viernes. Así que esto es una expectativa, no te puedo confirmar el día, pero sí que va a ser el tema en el recinto tratado en la tercera semana del presente mes. Y tengo también un pequeño informe con respecto a la Cámara de Senadores, donde su presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, a través de una nota interna de esa Cámara Alta, le dio asueto a todo el personal femenino para que puedan ausentarse a presenciar personalmente todo acto que se lleve a cabo en el día de la fecha, por ser el 8 de marzo, tratado como el Día Internacional de la Mujer. Bien, esto lo hizo vía un memo, ¿cómo lo estableció? No te escucho bien claro, ¿cómo fue la pregunta? Claro, ¿cómo lo hizo? ¿Tipo un memo, un decreto, cómo fue? Resolución interna. Ah, resolución interna, bien. Claro. Por eso yo te lo decía, porque esto nos hemos enterado el fin de semana con gente que tiene acceso a este tipo de informaciones cuando hay alguna resolución de carácter interno. Claro, bien. O sea que hoy las mujeres trabajadoras del Senado están de asueto, por si de alguna manera. Sí, tienen permiso y hay, no sé si, creo que son dos marchas aquí en Capital Federal y algunos otros actos también. Y bueno, creo que esto sirve de mucho, sobre todo en este momento cuando ya hay mucha violencia de género, porque también hace poco sufrió la muerte un joven que fue acuchillado por su novia y que tenía tremendos celos sobre él. Y bueno, yo creo que también hay un pedido para que se presente un proyecto de ley donde consta que la violencia de género no es solamente de género, sino también con muchos menos casos, gracias a Dios, porque esto es una barbaridad, que afecte también al hombre, ¿no? Alberto, con respecto entonces a lo que es la actividad durante esta semana, ¿está pautado algo o no? Muy tranquilo. Mirá, yo creo que el miércoles a más tardar van a empezar la reunión de comisión de presupuesto y Hacienda para tratar el tema de ganancias, como te decía, porque tienen que sacar el dictamen. Y va a ser un dictamen de mayoría porque hay total coincidencia. Recordemos que la otra semana pasada estuvieron presentes todos los miembros de la mesa chica de la CGT y ellos fueron los que pidieron incorporar la eliminación del impuesto, tanto en el aguinaldo como en las vacaciones, a lo cual accedió rápidamente el presidente de la Cámara, Sergio Tomás Massa, por supuesto que habiéndole notificado este al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Excelente. ¿Algo más? No, nada más. Solo me queda, si tenés alguna niña ahí en el estudio, que pase un feliz día. A Marcela, que la tenés en el móvil. Y bueno, estar siempre a tu disposición para lo que estimes corresponder. Facundo, sos un gran amigo y te deseo un éxito enorme en esta nueva cruzada, vamos a decir, que comenzás en el día de la fecha. Bienvenido, Alberto. Un placer tenerte en el programa. Vía Zoom, acá adaptándonos a las nuevas tecnologías, así te conocemos, así la gente te conoce también, que es la persona que habla con las primicias del Congreso de la Nación, siempre bien punzantes y bien acertadas en cuanto a lo que nos ofreces. Abrazo grande, amigo. Gracias por estar un año más. Gracias a vos. Saludo especial para toda la audiencia y por supuesto también para todo el equipo que te acompaña, Facundo. Gracias. Ahí pasaba Alberto Lampugano, con la información desde el Congreso de la Nación.